Música Nos quedamos en la casa No podemos ya salir Nos quedamos solos No tenemos donde ir Pero a veces Los problemas Nos enseñan tanto Por ejemplo Que el planeta Tiene un corazón Gigante Donde Todos cabemos Paribas Paribas Música Bajo Nuevo Sol Mañana Volveremos Encontrarnos Y podremos Abrazarnos Encontrarnos 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 Música Música